Después de los dos años que hemos vivido de pandemia, uno escucha toser a alguien y de repente ves algunas miradas extrañas. Y en las últimas semanas, esta primavera, lo que trae obviamente son muchos casos de contagios, de alergias, de estornudos, de distinto tipo de alergias a picación en los ojos, son algunos de los síntomas. Pero claro, hay otra epidemia que tiene que ver con una suba del 33% de los casos de influenza A, de gripe A. Algo que ya habíamos vivido y que ya hemos escuchado hace aproximadamente 12 años atrás. Estamos con el doctor Eduardo López, que es infectólogo, a quien hemos consultado muchísimo durante la pandemia. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rosana? Muy buen día. Gracias por llamar. Bueno, ¿es así? ¿Aumentaron un 33% los casos de gripe A? Es muy interesante el tema que nos está ocurriendo en Argentina con virus de la gripe, ¿no? Usted sabe que hubo un aumento en una época inusual este año, que fue en la época de enero o febrero. Un aumento importante de gripe en una época que habitualmente el verano el virus de gripe no circula. Y ahora, fíjese que ya comenzando la primavera vuelve a haber un brote importante de virus de la gripe, de lo cual la gran mayoría son por el grupo A y después también está el grupo B. Usted sabe que la gripe tiene dos hermanos, el A y el B. Y el virus de la gripe A está aumentando en forma, es el más frecuente, que está aumentando en forma significativa. Y esto es un año muy importante porque todavía la gente no se vacunó como se tenía que haber vacunado. Bueno, yo le quería preguntar, doctor, primero, ¿cuáles son las diferencias entre A, B y la gripe común que conocemos todos? Eso por un lado y por el otro si hay vacuna. Perfecto. En primer lugar, los resfriados comunes que nosotros tenemos son provocados por la enorme mayoría por otros virus que no son el virus de la gripe o influenza. Cuando están provocados por otros virus, diríamos, salvo el COVID, son enfermedades leves, moderadas, que rápidamente al cabo de tres cuartidas se curan. En cambio, el virus de la gripe es un virus mucho más importante, puede dar enfermedades más serias, puede requerir hospitalización e incluso puede requerir terapia intensiva y lamentablemente fallecimiento. Para el virus de la gripe hay vacuna y Argentina la provee en forma gratuita. ¿A quién la provee en forma gratuita? Para el niño de seis meses a veinticuatro meses, toda mujer embarazada se debe vacunar en cualquier momento del embarazo, todo el personal de salud, todo el adulto mayor de sesenta y cinco años y cualquier individuo que tenga algún factor de riesgo como cardiopatía, enfermedad pulmonar, crónica, diabetes, etcétera, que de los seis meses hasta cuando. ¿Todas las variantes del VIPE? Cubre las dos variantes más comunes de A y una variante de B, que es lo que se llama vacuna equivalente. También en el mercado argentino hay una que se llama cuadrivalente y los dos linajes de B, o sea, la vacuna, diríamos, mejorada es la que tiene las dos variantes de B en lugar de una. En algún momento se va a incorporar también la cuadrivalente en el calendario nacional. Pero el tema es que todavía hay gente que no se ha vacunado para... Y con este aumento del número de casos de gripe, yo les recomiendo, sobre todo a los que tienen factores de riesgo, a los individuos mayores de sesenta y cinco años, a la mujer embarazada, vacunarse. Porque en diez días, usted se vacuna hoy y en diez días ya tiene anticuerpos que la protege contra la enfermedad, por lo menos contra la enfermedad grave y las complicaciones. Así que creo que ese grupo todavía está en tiempo de poder vacunarse, ¿no? Acordémonos que la gripe siempre da fiebre mucho más alta que los otros virus respiratorios, da habitualmente tos y un gran cansancio con dolores musculares que muchas veces nos obliga a estar en cama o en reposo. Claro, claro. Y además uno se lo puede confundir con el COVID porque son síntomas muy parecidos. Los síntomas son parecidos, nada más que realmente ahora los casos de COVID están disminuyendo, ¿no? Francamente. En cambio, los de la gripe están subiendo. Pero es correcto lo que usted dice, Rosana. Si usted no sí sopa, no sabe si es COVID o gripe, ¿no? Claro, porque son síntomas muy parecidos. ¿Es tan contagioso como el COVID la gripe? Muy parecido. Tiene una capacidad de aerosolizarse, o sea, de permanecer, diríamos, en el medio ambiente sostenido en el aire, exactamente, y puede durar varias horas. Más todavía, el virus de la gripe en situaciones en superficies duras, no porosas, como puede ser plástico, como puede ser vidrio, como puede ser mesadas de acero, o el teclado del respirador, el teclado del ordenador. Usted tos y queda ahí por horas, algunos hablan hasta de 24 horas. Ah, claro. Si no fíjese la capacidad de contagio que tiene el virus de la gripe, ¿no? Claro, por eso en las oficinas, ¿no? A tener mucho cuidado. Doctor, le agradezco mucho esta comunicación, Eduardo López, como siempre. Gracias.